Hola, hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a un nuevo video aquí en su canal de Ibasesté, recuerden que mi nombre es Paola y para el día de hoy yo les traigo un diseño de uñas muy fácil de realizar, si ustedes quieren conocer el paso a paso los invito a que se queden a ver todo el video. Si todavía no se han suscrito a este maravilloso canal recuerden que es muy fácil de hacerlo, es totalmente gratis, simplemente ustedes se van a ubicar debajo del video y van a encontrar el recuadro suscribirse, van a darle clic a ese recuadro y automáticamente ustedes ya están suscritos a Ibasesté. Tampoco olviden darle clic a la campanita a las notificaciones para que de esta manera YouTube les avise cada vez que hay un nuevo video. También para seguir con su apoyo no olviden dejarme un like en cada uno de mis videos, compartirlos con sus familiares y amigos y por supuesto en sus redes sociales y dejarme un comentario. Y si quieren apoyar económicamente el canal de Ibasesté simplemente ustedes van a ir a la pestaña gracias y ahí les va a aparecer un monto con el cual ustedes pueden apoyar económicamente el canal. Recuerden que este apoyo es totalmente voluntario. También no olviden ver todos mis videos con sus publicaciones y anuncios para que de esta manera mi canal siga creciendo cada vez más. Dicho todo esto, ¿qué les parece si comenzamos con el tema del día de hoy? Hola, el primer paso siempre que vamos a estar haciendo para nuestro diseño de uñas es aplicar una base de tratamiento para uñas y yo voy a estar aplicando esa que ya la subimos haciendo aquí en el canal. Yo voy a estar aplicando una capita en cada una de mis uñas de esta manera pues protejo mucho mis uñas tanto del esmaltado como también de posibles golpes y rayaduras. Este tipo de tratamientos ustedes lo encuentran en la lista de reproducción que dice cuidado de uñas y piel. Ahí van a encontrar muchísimos tratamientos que les va a ayudar a mantener sus uñas siempre sanas, fuertes y muy largas. Recuerden una capita de base de tratamiento antes del esmaltado. Para esmaltar mis uñas estuve seleccionando este tono verde militar de la marca Samy Cosméticos. Este tono se llama Guyana. Para las que no son colombianas, Samy Cosméticos es una marca colombiana que produce esmaltes, producen también productos para la belleza. Es una marca que lleva muchísimo tiempo aquí en nuestro país y en especial a mí me gustan muchísimo sus esmaltes. No tengo muchos de ellos pues porque yo estoy depurando pero cuando ya logre la depuración de esmalte es suficiente. Vuelvo y compro sus esmaltes porque la verdad tienen unos tonos fantásticos como este verde militar. Recuerden que se conoce como Guyana. Voy a estar aplicando dos capas de este esmalte en cada una de mis uñas exceptuando la uña del dedo anular. Ahí voy a estar aplicando otro tono y otro esmalte. Aquí yo voy a estarme fijando que mi uña quede completamente maquillada con este verde. Como pueden darse cuenta es súper clarito cuando eso pasa. Entonces las pinceladas no deben ser tan fuertes sino más bien suaves para que el tono se adhiera bien uniforme a nuestra uña. Y así pues no tendríamos que aplicar más de dos capas de esmalte. Para mi uña del dedo anular estuve utilizando este esmalte perlita completamente. Este esmalte es de la marca Magenta. Realmente es para estampar pero a mí en lo personal me gusta cómo queda sobre mi uña así maquillada. Aquí también voy a estar aplicando dos capas de este blanco perla. Así es como ya quedan mis uñas maquilladas con dos capas de los esmaltes que yo seleccioné. Recuerden que ustedes pueden seleccionar del tono de su preferencia. Voy a estar utilizando este esmalte con glitter dorado. En lo personal me encanta porque sirve para muchas decoraciones y va muy bien con cualquier tonalidad de esmalte. Voy a estar colocando un poquito del producto en una latica y con este puntero voy a empezar a hacer la decoración. ¿Cuál es la decoración? Bueno, que en cada una de mis uñas que tienen el tono verde oscuro voy a estar colocando un puntico del esmalte con glitter como si estuviera colocando una pedrería ahí. Traten de no colocarlo tan arriba de su uña, es decir, no tan pegada a la cutícula para que la decoración se les vea mejor. Así es como van ya mis uñas. Ahora sí vamos a empezar a hacer el diseño de nuestra uña del dedo anular y para ello vamos a estar otra vez utilizando el verde que estuvimos aplicando en el resto de las uñas. Voy a estar depositando un poco de este producto sobre esta tapita de lata para poder tomar mucho más producto. Con el puntero vamos a tomar esmalte y vamos a aplicar como manchitas sobre nuestra uña. Así como ustedes lo están viendo es muy fácil y rápido de realizarlo. De esta manera pues empezamos como a dar combinación de colores, de formas y pues le damos un toque de diseño de uñas a nuestras uñas como para que no queden como tan tan plano nuestros diseños. Esa es la idea de cada video aquí en Divas Esther todos los lunes. Recuerde tenemos un video de diseño de uñas que espero ustedes pongan en práctica con las tonalidades de esmalte de su preferencia. Para darle mucho más brillo a este diseño vamos a estar utilizando el esmalte con líder dorado. Recuerden que ustedes pueden utilizar el tono de su preferencia. Voy a seguir con mi punterito y voy a estar aplicando pequeños puntos alrededor de las manchas que colocamos con el tono verde. Así como ustedes están viendo en estos momentos vamos a terminar la decoración de nuestras uñas del día de hoy. Muy fácil de hacer ¿verdad? Si no tienen este tipo de herramientas recuerden que con un palito de naranjo lo pueden hacer. También con la cabecita de un fósforo. Bueno hay muchas maneras de poder hacer decoraciones en nuestras uñas sin tantas herramientas. Lo único que vamos a estar necesitando es creatividad y por supuesto de nuestros esmaltes de nuestra preferencia. Así es como quedó el diseño de uñas del día de hoy. Súper sencillo, fácil y rápido de hacer. Recuerden utilizar las tonalidades de esmalte de su preferencia. No olviden finalizarlo aplicando una capa de brillo secante o brillo gel. De esta manera van a proteger muchísimo su manicura. Muchas personas me confunden la base de tratamiento para uñas con el brillo gel. Los dos son dos productos supremamente diferentes. La base de tratamiento le aporta nutrientes a nuestras uñas y siempre debemos aplicarla antes del esmaltado. Y el brillo secante nos ayuda a proteger el esmaltado para que nos dure por mucho más tiempo. También nos ayuda a proteger la uña de rayaduras y golpes. Son dos productos supremamente diferentes pero infaltables a la hora de esmaltar y cuidar de nuestras uñas. Si ustedes sufren de uñas quebradizas, escamosas, que se les debilita con mucha facilidad, bueno, no olviden estos dos pasos. La base, tratamiento y por supuesto el brillo secante. En la mitad va nuestro esmaltado. Espero que les haya gustado muchísimo el video de hoy. Si es así, no olviden dejarme su like, su comentario y por supuesto compartirlo con sus familiares y amigos. De esta manera nuestra comunidad va a crecer muchísimo más. Recuerden que este es su canal Diva César. Mi nombre es Paola. Yo les deseo un maravilloso inicio de semana lleno de bendiciones y mucho amor. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!